Carísima Iglesia de Jesucristo, apreciables personas que están con nosotros, los saludo con la paz de Dios nuestro Señor. Agradezco infinitamente al Dios Omnipotente la bendición que me permite de participar juntamente con ustedes de este hermoso culto. Y antes de exponer el mensaje de la bendita palabra de Dios nuestro Señor, me dispongo a entregar a ustedes un saludo fraternal que envía nuestro hermano Moisés Ramírez Pérez, Presidente General de nuestra Iglesia y los demás integrantes del Directivo General, me hicieron portador de un saludo para todos ustedes. Recibanlo como una prenda de paz y de amor de parte de nuestros hermanos para todos ustedes. Pueden sentarse. En el nombre de Jesucristo y ayudado de su Espíritu Santo, me dispongo a explicar el segundo tema de esta tarde, el cual lleva por título Dios somete todo imperio y potencia debajo de sus pies. Quisiera compartir con ustedes una lectura bíblica que me servirá de base. Quiero invitarles a que de pie leamos en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 24 al 28 y que lo hagamos de una forma alternada. Primera, 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28, dice así en el nombre del Señor. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Y el postrero enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas superen por la patria y de bien, y cuando dices que todas las cosas superen para la gente, no habrá pagas en tu alma, porque hay un interés en tu alma de todas las cosas. Leemos todos. Más luego que todas las cosas le fueran sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. Siéntense, por favor. Dios somete todo imperio y toda potencia debajo de sus pies. Someter es sujetar, dominar, vencer. Imperio es poder, tirano y dominador. Mis amados hermanos, surgen muchas preguntas en el mundo y en ocasiones en nosotros mismos acerca de la gran gama de injusticias que se ven a lo largo y ancho del universo. Algo así como que Satanás hace de las suyas y nadie lo para. Algo así como que el hombre hace también de las suyas y no hay quien le ponga un alto. Como que el mundo de maldad y de pecado hace lo que quiere. Como si Dios no existiera. Como si Dios no metiera las manos para parar a Satán, para parar al hombre. Y de ahí las preguntas, las interrogantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué Satán hace y deshace? ¿Por qué el hombre también? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no interviene Dios? Mis amados hermanos, Dios existe. Dios existe. Pienso que estamos definidos en que Dios es real. Dios es verdadero. Y Dios sí sabe. Dios sí se da cuenta. Todo lo que Satán hace y todo lo que el hombre desenfrenado hace. Dios ve. Dios se da cuenta. Solamente que por hoy Satán y el hombre rebelde actúan bajo permisión de Dios nuestro Señor. Hasta el día que Dios ya tiene señalado y establecido en que habrá de someterlos debajo de sus pies. Está pasando, hermanos, en este tiempo, una guerra entre el bien y el mal, entre el evangelio y las fuerzas de error, entre Dios y Satán. Satán, una guerra legal, una lucha legal y es precisamente el motivo por el cual no se le ha llegado el tiempo a Satán y a todas sus fuerzas infernales para que sean paradas y detenidas. Porque ya está establecido en el futuro su día en que el todopoderoso habrá de decirles hasta aquí y de aquí en adelante yo tomo el control total de todas las cosas. Mis amados hermanos, esos poderes, esas potencias espirituales y también materiales y humanas, siempre han creído que son eternas, que van a dominar siempre, lo cierto es, que muchas potencias que existieron ya no están. Si se alargaron algunos siglos, pero ya no están. En este tiempo hay potencias también espirituales y materiales, que mañana tampoco existirán. Se avizoran en el futuro otros poderes, otras potencias, otras potestades que regirán en el mundo, sin embargo también dejarán de ser. Pero, hermana, hermano, usted y yo, pertenecemos a un imperio o a una potencia, a un reino que no tiene fin y que nadie puede destruirlo. Es el reino de nuestro bendito y glorioso salvador. Muy bien, mis amados hermanos, por hoy dije el hombre y satán y sus huestes pueden hacer de las suyas, mientras que les llega su momento en que el todopoderoso habrá de sujetarlos y someterlos debajo de sus pies. Quiero explicar, como surge el primer imperio, la primer potencia, todo tiene su base en el orgullo, en la soberbia, en la altivez, en la arrogancia. Lo que hace que se levanten esas potencias desafiando a Dios, negándolo, declarándole la guerra y precisamente esa potencia, ese imperio, tuvo su origen, allá en el cielo, fue allá donde sucedió el primer levantamiento contra la potestad divina. Leemos en Isaías, capítulo 14, el siguiente testimonio. Isaías 14, 12, dice la escritura así. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba a las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo, mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Amén. Se hace referencia a una estrella, se hace referencia a un ángel, que fue creado allá en el cielo, perfecto, hermoso, sabio. Sin embargo, al ver estas cualidades en él, pensó, no soy menos que Dios, soy igual que él, y me levantaré y me sentaré en su trono, y seré semejante al altísimo. Algo similar expresa el profeta Ezequiel en su capítulo 28, dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique, iberilo, el zafiro, carbuncro y esmeralda, y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y pusote en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Amén. En referencia a ese ángel caído. Ese ángel fue criado hermanos, un día especial. Hubo música el día de su creación. Fue puesto en un lugar especial, allá en las alturas, en piedras de fuego. Fue vestido de todas piedras preciosas. Era el ángel más simpático. La Biblia dice que era perfecto, era hermoso, era sabio. Pero a causa de su hermosura y de su sabiduría, se corrompió. Y se ensució su perfección, porque se subleva contra Dios nuestro Señor, para derrocarlo y sentarse en el trono de Dios. Esto lo explica más el Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice la escritura así acerca de la gran batalla allá en el cielo. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron y su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allá arriba hermanos, era llamado querubín, grande cubridor. Estrella de la mañana. Era perfecto. Era un ángel esplendoroso, glorioso. Pero a causa de su soberbia que subió a su corazón, su altivez y sintiéndose ser igual a Dios. Trabaja a la tercera parte de los ángeles. Les inyecta el veneno de la rebelión. Comparten con él la suerte. Dios descubre el complot de ese ángel rebelde y Dios le ordena a Miguel, un ángel leal. Y le dice, organiza los ángeles leales contra el dragón. A partir de ahí ya obstenta el nombre de dragón, serpiente antigua o Satanás. Se suscita una batalla grande en el cielo. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Y estos últimos no prevalecieron. Porque en una batalla siempre uno sale ganando y otro sale perdiendo. Y en este caso Dios gana. Dios vence. Porque Dios es Dios de dioses. Rey de reyes y Señor de señores. De esa manera, hermanos míos, ese espíritu ya infernal, juntamente con sus huestes, es arrojado, es echado del cielo a tierra. Y establece en la tierra su cuartel general. Y desde entonces a la luz de la Biblia escuchamos decir a Satán que todos los reinos del mundo y de la tierra son de él. Desde entonces se declara príncipe de la potestad del aire. Príncipe de este mundo. Príncipe de estas tinieblas. Máxime. Cuando aparentemente ganó la primera batalla allá en el Edén. Corrompiendo la primera pareja que fue hecha a imagen y semejanza de Dios nuestro Señor. Aparentemente levanta un trofeo de triunfo. Satán. Así, mis amados hermanos, estoy explicando dónde tuvo su origen el primer imperio, la primer potencia de orden espiritual. Una vez que se posesiona aquí en la tierra, con toda su furia, con toda su artimaña y su astucia, engaña a la primer pareja. A partir de allí inyecta su veneno de altivez y soberbia en la humanidad. Por cuanto un hombre pecó y así el pecado pasó a todos y todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, se toma ese control a partir de allí, de las mentes y de las conciencias del hombre, del ser humano. Llega un momento en que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho el hombre. Prevalece otro imperio, el imperio del pecado y de la muerte. Cuando Adán y Eva fracasaron hermanos, ahí surge el imperio del pecado y de la muerte. El pecado pasó a todos y la muerte pasó a todos. ¿Quién escapa a la muerte? Está establecido a los hombres que todos mueran una vez. La muerte es una fenómena a la cual todos tenemos que rendirle cuentas en el orden material, en el orden físico. Y en el orden espiritual, el pecado entró por uno y así pasó a todos. El pecado es un imperio hermanos, a tal grado que ha cautivado las mentes y la voluntad del hombre desde el Edén. A tal grado que el hombre queriendo ser bueno, no puede. Queriendo librarse y hacer el bien, no puede. Hay una fuerza, una potencia más grande que su voluntad, que lo sujeta y lo lleva a cautivo. Es el imperio del pecado. El pecado siendo engendrado, pare la muerte. Que es el distanciamiento del hombre con Dios. Lo que San Pablo llama que el hombre viviendo, está muerto en delitos y pecados. Ese estado en que el hombre y la humanidad, está sujeto bajo el imperio del pecado y por ende de la muerte. No deja contento a Dios. No está contento el Señor al ver que la humanidad, que fue criada para la orden, ahora está bajo servicio de Satán, dominada por el pecado. En los cielos se hacen gestiones para liberar al hombre, para liberarlo, para salvarlo. Allá se mueven los planes de Dios. Se mueve, se gesta en la mente de Dios. Planes. Planes. Donde Dios. Con energía dice, oh muerte. Yo seré tu muerte. Sí. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Cristo vendría a asestar un golpe. Al pecado y a la muerte. Mis amados y queridos hermanos En el tiempo de los patriarcas Se matan animalitos cuya sangre serviría para expiar los pecados del pueblo Y hacer la reconciliación Sin embargo llegó el momento en que aquella sangre de toros y de machos cabríos No tenían la capacidad y suficiencia para reconciliar al hombre con Dios Satanás se reía que él seguía dominando Sin embargo aparece en el escenario de la vida humana Cristo Jesús Señor nuestro Naciendo de una forma tan sencilla en la aldea de Betlem Tal como se recuerda el día 24 Cuando se habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Apareció Y Satan se asusta Se espanta ante el nacimiento de Cristo Jesús Sabe que la presencia de Cristo Jesús en este mundo Significaba una batalla mortal Trata de estorbarlo en cuatro ocasiones importantes Para hacer de asistir a Cristo De que llegara a la cruz del Calvario Recién nacido Herodes manda matar a todos los niños de dos años para abajo Recién bautizado Es tentado Jesús en el desierto Cumplidos tres años de ministerio Determina subir a Jerusalén y ser muerto Y Pedro le dice No subas maestro Te espera la muerte Para que vas Si sabes que te van a matar Para que vas No era Pedro Retírate de mi Satanás Merece escándalo Ya en el Getsemaní Oraba intensamente el maestro Y su parte física se acobardaba Y decía Padre Si es posible Pasa de mi esta copa Es decir Si se puede suspender el sacrificio Pero luego dice Mas hágase tu voluntad Y no la mía Se da cuenta Cuatro ataques sufrió el Señor Jesucristo De parte de Satán Sin embargo Mis amados y queridos hermanos Cristo Jesús Es Rey de Reyes Y Señor de Señores Y Él somete Todo imperio Y toda potencia Debajo de sus pies En una ocasión Le dijo a Satanás Retírate de mi Satanás A tu Dios adorarás Y solamente A Él servirás Y huye Y vienen los ángeles Y adoran al Señor Va a la cruz el maestro Sufre los dolores Más pasionales Que ningún ser humano Ha sufrido Usted y yo Teníamos que estar Colgados ahí Crucificados Pero Él tomó Nuestro lugar Satán temblaba Porque sabía Que Jesús en la cruz Iba a darle Un golpe mortal Al imperio Del pecado Y de la muerte Cuando Jesús expira Todos sabemos Que la naturaleza Se puso de luto Y a la vez Hay celebración De victoria El velo del templo Se rompe De arriba abajo Significando Mis amados hermanos Que la puerta De la cárcel Del pecado Se abría Para que el hombre Que quisiera salir Pudiera salir De la cárcel Del pecado Creyendo En los méritos Sacrosantos De Cristo Jesús Señor nuestro Simbolizando También Que la puerta Del reino De los cielos Se abría Para que el hombre Pudiera entrar La tierra tembló Los sepulcros Se abrieron Algunos justos Resucitaron El sol Se oscureció Un romano Hiriendo su pecho Decía verdaderamente Este que acabamos De crucificar Era el hijo De Dios Mis amados Y queridos hermanos En ese momento Que Cristo Expira Que Cristo Muere Toma su parte Positiva Las palabras De San Pablo A la iglesia Hebrea Por cuanto Los hijos Participaron De carne y sangre El Dios mismo Participó También de lo mismo De carne y sangre Para destruir Por la muerte Al que tenía El imperio De la muerte Es a saber Al diablo Y libertar A los que estaban Sujetos a servidumbre Por todos los días De su vida Mis amados Y queridos hermanos De esa forma Cristo Jesús Con su muerte Hace que el hombre Obtenga libertad Por lo menos Que la puerta De la cárcel Se abra Y el pecado Sufra Le reste poder Parcialmente Digo parcialmente Hermanos Porque no fue Quitado el pecado Definitivamente Todos sabemos Que el pecado Sigue obrando Todavía En las mentes Y en el corazón De la humanidad Que no ha creído En Cristo Cristo dijo Por haberse multiplicado La maldad La caridad de muchos Se respirará El pecado Está en auge El pecado Ha crecido Pero de alguna Forma parcial Cristo Jesús Con su muerte Le asestó Un golpe A ese imperio Del pecado Y de la muerte A tal grado Que usted y yo Estando muertos En delitos Y pecados Hoy Vivimos En Cristo Jesús Señor nuestro Y tenemos libertad En nuestra conciencia Para decir Somos libres Creyendo en Cristo Hemos salido De la cárcel Y somos libres Y en esta tarde Estamos celebrando Nuestra libertad En Cristo Jesús Señor nuestro Hermanos Nuestro mensaje Es Dios somete Todo imperio Y toda potencia Debajo De sus pies Quiero hacer Hermanos Alguna explicación De como Perdón El hombre También Se ha levantado Soberbio Altivo Y que ha Constituido Aquí sobre la tierra Imperios Y potencias Desafiantes A la divinidad Minimizando A Dios Desapareciéndoles Con sus teorías De que Dios No existe Para confundir A muchos De donde Esta Dios Para no ampliarme Más Y citar La historia Universal Me remito A la historia Bíblica Faraón Dominando Al pueblo Hebreo En Egipto Dios le dice A Moisés Ve a Faraón Y dile Que deje ir A mi pueblo Israel Para que me sirva En el desierto Va Moisés Y le entrega Estas palabras Abraza Faraón ¿Sabe que dijo Faraón? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco Yo no sé Quién sea Jehová Por lo tanto No dejaré Ir al pueblo De Israel Moisés se regresa Muy triste Y afligido Y le entrega Estas palabras De Faraón Se las entrega A Dios Y Dios le dice No te pongas triste Moisés Yo le voy a demostrar A Faraón Quién soy Y se va a dar cuenta Que yo soy El gran Jehová De los ejércitos Porque voy a manifestar Mi potencia En Faraón Le envía Una Dos Tres Nueve plagas Y Faraón Se endurece En la décima Ya no pudo Faraón 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 dijo A Moisés Sal Moisés Y todo el pueblo De Israel Salgan a servir A su Dios Había luto En todo Egipto El hijo primogénito De Faraón También murió Y abre las puertas Para que Israel Salga Y salieron De Egipto Cuando llegan Al Mar Rojo Israel O los hebreos Son Se entristecen Porque no hay paso Y luego Dios vuelve A endurecer El corazón De Faraón Organiza su ejército Y le da alcance Al pueblo de Israel Y ahora Israel Al frente Al mar Y atrás El ejército De Faraón Dios le dice A Moisés ¿Por qué clamas A mí? ¿Qué tienes En tu mano? En ocasiones Dios pone En nuestras manos Los recursos Para vencer Y triunfar Y nosotros No los vemos Y no los ponemos Por obra ¿Qué tienes En tu mano Moisés? Hiere las aguas Es reprendido Moisés Hermanos ¿Quién sabe Cuántas veces Dios nos habrá Reprendido a nosotros Cuando nos desesperamos Teniendo a nuestro alcance Y en nuestro corazón Todas las armas Poderosas de Dios ¿Por qué clamas A mí? Hiere las aguas Hiere el mar Y las aguas Se abren El pueblo Pasa en seco Y Faraón Va tras él Israel llega Al otro lado Dios cierra Las aguas Y Faraón Y su ejército Perece en el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? El hombre soberbio Altivo Y orgulloso Que decía ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco ¿Dónde está el hombre Que retaba a Dios? Que ignoraba a Dios No se cumple la palabra De que Dios Somete todo imperio Y toda potencia Debajo de sus pies Algo similar Le sucede Mis amados hermanos A Nabucodonosor Rey de Babilonia Paseándose a la orilla De la ciudad Mira la lujosa Babilonia La soberbia Babilonia Con sus jardines Colgantes Y con altivez Dice No es esta La grande Babilonia Que yo edifique Para casa Del reino Con la fuerza De mi poder Y para gloria De mi grandeza Aún estaban Las palabras En su boca Cuando vinieron Sus siervos Y lo tomaron Y lo bajaron Del trono Y se lo llevaron Al campo Al monte A comer hierba Como los bueyes ¿Dónde está? Aquel hombre Que se vestía De opulencia Aquel hombre Que hacía temblar Todos los pueblos De la tierra Aquel hombre Que se sentía Omnipotente ¿Dónde está? Ahora en el campo Comiendo hierba Como los animales Su pelo crece Sus uñas crecen No se cumple La palabra hermanos De que Aquel que se alaba Dios humilla Y pasaron Siete tiempos Y luego Nabucodonosor Sirvió todo ese tiempo Para analizar hermanos Y llegó a la conclusión Que el ser humano No somos nada Que Dios Es el único Dios De Dioses Y Señor de señores Y Nabucodonosor Cayó de rodillas Y dijo Mas venido el tiempo Yo Nabucodonosor Alcé mis ojos Al cielo Alabé y glorifiqué Al que vive Para siempre Porque su señoría Es empiterno Y su reino Por todas las edades A quien el quiere Le da el trono Y a quien quiere Se lo quita Y diciendo Estas palabras Vinieron sus siervos Y lo restauraron Y lo restauraron nuevamente Al poder El que se humilla Dios lo ensalza Mis amados hermanos Se da cuenta Como Dios somete Todo imperio Y toda potencia Babilonia Era un imperio Hermano Nabucodonosor Era un emperador Que dominaba Dominó El pueblo De Dios Mató A muchos Justos Sin embargo Dios lo sometió Bien el imperio Romano El de los Césares En los días Del Señor Del nacimiento Del Señor Jesucristo Dominaban Los Césares Y también hicieron De las suyas Incendiaron Jerusalén El templo de Dios La ciudad De Dios Muchos judíos Murieron Muchos cristianos Murieron Nace la diáspora La dispersión De los judíos Para todo el mundo Pidiendo asilo Al mundo Hasta el día de hoy Le metió fuego En el año 70 Sin embargo También desaparecieron Los Césares Ese imperio También desapareció Estoy hablando Mis amados hermanos De los imperios Humanos Que se han levantado No muy lejos De nuestros días Se levantaron Otros imperios El llamado Comunista Que arrasó El mundo Sin embargo ¿Dónde está? Y ahora Estamos en el tiempo Presente ¿Qué nación Quiere dejarse De otra nación? Se disputan Ser la potencia Mayor Tener la principal Moneda La mejor Política El mejor Control Del mundo El Señor Lo dijo Se levantará Reino Contra reino Y nación Contra nación Y hay potencias En el mundo Mucho me ha llamado La atención Últimamente Algo Algo que ni siquiera Entiendo Pero que es Es moderno La llamada Globalización ¿Qué es eso? Globalización Habla de red mundial Así como que todos Somos o vamos a ser Uno Una economía Una política Una religión Un mundo igualitario Los hombres líderes Del mundo Se reúnen En foros Internacionales Y los temas Principales Son El ataque A la desigualdad Acabar con la pobreza Que todos Seamos uno En el mundo Que todos Seamos felices Y leyendo Las sagradas Escrituras Encontramos Hermanos Que ese mundo Impío Que está buscando Un mundo de paz Un mundo de seguridad Lo va a lograr Va a lograr Un mundo de paz Donde no habrá guerras Un mundo de seguridad Donde no habrá terrorismo Cuando se haga presente En el escenario De esta vida Una potencia Que la Biblia Que la Biblia define Ya no habrá temor Ya no habrá temor A Osama Bin Laden Ni a otros terroristas Ese hombre Superdotado Va a traer Esa seguridad No a la iglesia No a la iglesia No a la iglesia Al mundo impío Ese tiempo De paz y seguridad Para el mundo Será tiempo De terror Para la iglesia Del Señor Jesucristo Porque nosotros Porque nosotros No vamos Al reino Al reino De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Tiempo difícil Tiempo difícil Pero yo también Tengo esta fe Hermanos Que en ese tiempo Difícil Para la iglesia El Señor Nos va a aumentar La fe Nos va a dar Una fe superior A la que tenemos Ahorita Ahorita lo mejor Tenemos una fe Fluctuante Que un dolor De cabeza Nos anda moviendo Que alguien Que nos dice algo Ya nos anda moviendo En aquel tiempo El Señor Nos va a aumentar La fe Porque dice la Biblia Que juntamente Con la prueba Aleluya Nos dará la salida Nos va a dar Fe suficiente Para poder decir Aquí está mi cuerpo Si quieren mutilarlo Partirlo Hagan de él Lo que quieran Pero dejar a mi Cristo Jamás Me muero Con Cristo Me muero En la iglesia Evangélica Cristiana Espiritual Jamás Renunciaré A esta La fe Que he adoptado Bien es cierto Que será un tiempo Difícil y adverso Mis amados Y queridos hermanos Pero no se olvide Que nosotros Somos aliados Del Rey De Reyes Y del Señor De Señores Si Aquel que someterá Todo imperio Y potencia Debajo de sus pies La bestia O ese líder mundial Solamente Gobernará Por tres años Y medio Mientras Mientras Que su Dios Mientras Que mi Dios Reinará Por los siglos Y para siempre Mis amados Y queridos hermanos Después De que concluye El reinado De la bestia Aparece Cristo Jesús En el cielo Para llevarle A usted Y a mí A todo el pueblo Del Señor En ese momento Con el resplandor De su venida Y con el espíritu De su boca Lanzará La bestia Al lago De fuego Y aquel mundo Que celebraba Y decían Paz y seguridad Dice San Pablo He aquí Destrucción De repente Que jamás Será olvidada Y el mundo Tendrá dolor Como lo tiene La mujer Que está de parto Tres años y medio Celebrarán Paz Y seguridad Y bonanza No habrá pobreza Pero cuando su líder Se ha lanzado Al lago de fuego Quedarán Huérfanos Cuando digan Paz y seguridad He aquí Destrucción Repentina Se quedarán Sin su Dios Mientras que Usted y yo Ya estamos Con nuestro Dios Allá en el cielo Y luego Satán El gran emperador De este mundo Será lanzado Por mil años A un abismo Será encadenado Por mil años Y el mundo No tendrá Un Satán suelto Y habrá paz No para las naciones Solamente Para el pueblo De Israel Israel disfrutará De paz y seguridad Porque no estará El demonio suelto Estará atado Por mil años Y las naciones No disfrutarán De paz Serán redarguidas Aquellas naciones Que en este tiempo Se les predica El evangelio Y no quieren Tener a Dios En su noticia Rechazan El evangelio Ellos se quedarán Para ser juzgados Por la iglesia Del señor Nosotros juzgaremos Al mundo Dice el apóstol San Pablo Por nuestra fe No que dictemos Sentencia Sino por nuestra fe El mundo Al darse cuenta Que hay una iglesia Triunfante En el cielo Se sentirán Redarguidos Por la fe De la iglesia Cumplido los mil años Satán es suelto Se entabla Lo que la Biblia Llama La guerra Del armagedón Sale con furia Congrega las naciones Allá en Mejido O en el valle De Esdraelón En Jerusalén Y cuando están A punto de lanzar La batalla Contra el pueblo De Israel Y Cristo Jesús Que personalmente Está reinando En Jerusalén Dice la Biblia Que fuego del cielo Desciende Y consume las naciones Y en ese momento Cristo le Hace juicio A Satán Y lo lanza Al lago de fuego Donde está la bestia Y el falso profeta Se da cuenta Como Dios Va sometiendo Todo imperio Y toda potencia Debajo de sus pies Ya no hay Imperios humanos Ya no Ya no está Satanás Ya están echados Al lago de fuego Con la bestia Ah pero queda Un imperio Último Que es la muerte Aquel que le dijo Cristo muerte Yo seré tu muerte Cristo le ordenó Ordenará la muerte Dame los que tienes Ahí guardados Aquellos que no Resucitaron En la primera Resurrección Que se quedaron Para la segunda Dice la Biblia Que la muerte Dará sus muertos El sepulcro Dará sus muertos Y resucitarán Y Cristo les hará juicio El gran juez Les hará juicio Y los lanzarán En el lago de fuego Porque no se hayan Escritos En el libro De la vida Del cordero Y entonces San Pablo Dice Y el postrero Enemigo Que será deshecho Será La muerte Entonces la Biblia Dice que el infierno Y la muerte Serán lanzados Al lago de fuego Y ya no hay Imperios Ya no tiene Enemigos Dios Ya todo Los sometió Debajo de sus pies Ya cumplió Dios Sus planes Sus programas Sus propósitos De salvación De redención Ya sometió Todo debajo De sus pies Para que el cielo Físico Para que la tierra Para que la mar Es entonces Cuando el universo físico No tienen razón De existir Para que tome Su parte positiva Las palabras de Pedro Los elementos ardiendo Serán desechos Se fundirán Y desaparece El universo Hermanos Si la iglesia Está en el cielo Si los impíos Están en el lago De fuego Por no haber Aceptado al Señor Si ya no existe El universo Para que Los títulos De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Ahorita Los títulos De Dios Hacen falta Padre Porque el es El creador Hijo Porque está Redimiendo A la humanidad Y Espíritu Santo Porque en esta tarde Y siempre Nos está consolando En este tiempo Hacen falta Los títulos De Dios Los títulos De Padre Hijo Y Espíritu Santo Pero una vez Que todos los enemigos Se han puesto Debajo de sus pies Entonces toma Su parte positiva Mas luego Que todas las cosas Le fueran sujetas Entonces también El mismo Hijo Se sujetará Al que le sujetó A él Todas las cosas Para que Dios Sea todas las cosas En todos Entonces así como Antes de que el mundo Existiera Era solamente Dios Después de que el mundo Deje de existir Será Dios Sobre todas las cosas Ya no habrá necesidad De Padre Hijo Y Espíritu Santo Dios Sobre todas las cosas Mis amados Y queridos hermanos Y así Dios somete Todo Debajo De sus pies El mismo Hijo Es decir Dios mismo Se reducirá A él Sus títulos Se van a reducir Al Dios Que vive Y reina Para siempre Para que se cumpla La palabra Vivo yo Ahí festeja Al Dios Omnipotente Vivo yo Dice el Señor Que ante mí Se doblará Toda rodilla Aleluya De las cosas Que están arriba De las que están En la tierra Y debajo De la tierra Porque Cristo Jesús Será el Rey de Reyes Y Señor de Señores Dios bendiga Y Dios guarde